Comenzamos. Este es un cuento de Eric Englebert. Se llama No es justo. Vamos a ver la situación de una pequeña niña llamada Emilia. Obsérvenla muy bien. A menudo, Paz le dicen Emilia Bonita. Pero saben que la quieren mucho. Pero saben que, ella sabe que tiene las orejas muy grandes. Y eso para ella no es nada bonito. Así que se pone muy, muy triste. Emilia, cada mañana para ir a la escuela, se levanta con ganas, muy, muy feliz, toma su mochila y va a la escuela. Sus amiguitos están en el patio muy a gusto platicando. Y en ese momento, ¿qué creen que pasa? Exacto. Todos los niños y niñas empiezan a burlar de ella y le dicen Dumbo por sus grandes orejas. Y eso es muy cruel. Y no es justo. No es cariño. Ya, ma. Emilia ya no puede más. Él se va al baño a llorar. llorando, 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 llorando. Hasta que ya decide regresar a su salón y empieza a tomar sus libros y decide ponerte a estudiar. Cuando está ella en clase, nadie la molesta. ¿Por qué? Porque le gusta mucho el estudio y no hace caso de las demás compañeritas. Ellas se dedican a trabajar al igual que las compañeras. A ella, a Emilia le encanta agradarle a su maestra porque ella es muy inteligente y en eso se refugia en los estudios. Ella se sabe casi todas las respuestas porque sus demás compañeras no ponen atención por estar viendo sus grandes orejas. Y la maestra siempre la felicita y le dice que la quiere mucho. Pero ¿saben qué pasa? que cuando Emilia empieza a decir opiniones, que la maestra la felicita, los demás empiezan a burlarse de ella. Terminan las clases y Emilia se dirige al patio de recreo en donde están todos los niños jugando. En ese momento ve a un niño que se llama Bruno que está platicando con las demás niñas. Él es el más simpático de la escuela. Todas las niñas lo quieren mucho. Y va en el salón de Emilia. Entonces se dedica a observar con trispeza como las otras niñas platican y platican con él. Pero ¿saben qué? A Emilia le parece muy lindo Bruno. Siente algo muy bonito por él. Pero con trispeza ella se da cuenta que ni siquiera sabe que existe Emilia. La ignora. Bruno puede pasar por un lado de Emilia para poder observarla y él ni la pela. ¿Saben por qué? Porque ella piensa que sus orejas son las causantes de que nadie la mire. Entonces en su casa frente al espejo empieza a llorar. Y entonces le empieza a decir a sus orejas ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Las odio! ¡Las odio! Y llora y llora hasta que su mamá se da cuenta que Emilia está llorando. Entonces Emilia empieza a apoyarse en su mamá y su mamá le dice que es una niña maravillosa, que es una niña muy estudiosa, con un gran corazón y que los demás son unos tontos por ser tan groseros con ella porque no se dan cuenta de la niña maravillosa que es. Y así estuvieron hablando, hablando y hablando hasta que Emilia se quedó dormida. Pero ¿saben qué pensaba Emilia? Que aunque mamá le dijera que era una persona maravillosa, ella no podía cambiar las orejas. ¿Qué más quisiera que su mamá le cambiara las orejas? Esa mañana Emilia se levantó muy triste. Se dirigió a la cocina pero no tuvo hambre, no quiso desayunar. Se lavó los dientes y se dirigió de nuevo a la cocina por su cuaderno para irse a la escuela. pues ahí iba con mucha tristeza y en ese momento en el camino escuchó a alguien muy triste. entonces le pregunta Emilia oye ¿estás llorando? No. No. Entonces Emilia le dicen ¿sabes una cosa? Yo también lloro y mucho. Entonces Bruno le empezó a contar todos sus secretos. Emilia empezaron a ser amigos, a convivir. todos los días iban a la escuela juntos, se la pasaban muy contentos. Un día en el salón de clases la maestra estaba poniendo un trabajo muy complicado. Entonces se dio cuenta la maestra de que tenía un buen amigo. Se dio cuenta de que Bruno era su amigo. y los felicitó a los dos. ¡No! Entonces al recibir la felicitación decidieron ir al recreo y ahora era el momento de ir al recreo. todas las niñas estaban en el patio. Entonces había dos niñas Leticia y Eugenia que se hacían siempre las graciosas y se burlaban siempre de Emilia y estaban celosas porque Bruno se la llevaba con Emilia y se enojaron todavía más cuando Bruno decidió estar con Emilia en lugar de con las otras dos niñas. Ya en la tarde estando juntos en casa de Emilia Bruno le dio algo muy bonito a Emilia pero le daba pena ¿eh? Me daba pena ¿Qué es tu cuaderno? Que se lo dé díganle que se lo dé En ese momento Emilia estaba en casa un poquito triste un poquito triste porque recordó de repente a sus grandes amigas las orejas que no se podía separar de ellas en eso llegó Bruno y se dio cuenta de la tristeza y con toda la pena del mundo le quiso entregar esa hoja ¿Qué dicen? ¿Que se la dé? ¡Sí! ¡Un fuerte aplauso para que le dé esa hojita! Ahora Bruno nos va a decir qué dice esa hojita para que Emilia se emocione más A ver Bruno dinos qué dice esa hojita ¡Apláusele a Bruno para que nos diga qué dice esa hojita! ¡Apláusele a Bruno para que nos diga qué dice esa hojita! porque tiene su gran corazón Entonces se dieron un abrazo muy muy tierno porque eran de mejores amigos y Bruno se fue a su casa Esa noche Emilia se acostó un poquito tranquila pero otra vez se volvió a acordar de sus orejotas pero ¿saben qué? dio la cartita y dijo ¡Wow! Yo tengo un excelente amigo que me quiere a pesar de mis grandes orejas y se acostó a dormir más tranquila y colorín colorado ¡Sí! 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 La interpretación de los compañeros pasen al frente ¡Sí! ¡Sí!